Hoy hemos pedido cita previa con el doctor Benito para hablar de uno de los problemas que por desgracia más afectan a nuestra sociedad actual y es que el ritmo de vida, el estrés al que estamos sometidos no nos da tiempo a nada, nos acaba influyendo a la salud y en concreto al aparato digestivo. Sí, porque de hecho mucha gente anda por ahí diciendo que el intestino es nuestro segundo cerebro. Bueno, yo creo que sí, que hay mucha relación entre el cerebro y el intestino. Bueno, ¿qué es nuestro segundo cerebro? Yo creo que para algunos es el primero, el estómago es el primer cerebro, incluso para algunos yo creo que es el único, porque eso lo piensan con el estómago. Es decir, que todas las emociones, claro que no se afectan al intestino, uno que tiene una preocupación no puede comer bien, o sea, no le cae bien, aunque te inviten a comer a un sitio tal, pues oye, estoy disgustado, ¿por qué? Porque me ha salido un examen mal, o se me ha muerto mi padre, pues claro, si tienes un disgusto de esa índole, pues ese diario no nos tapa bollos. Y como eso, por muchos trastornos intestinales, de hinchazón abdominal, diarrea, la diarrea del estudiante, ¿verdad? Cuando uno tiene nervios por los estudios, ¿verdad? Viene la diarrea del estudiante. En fin, muchos trastornos que efectivamente están vinculando la cabeza con el funcionamiento del intestino. ¿Hasta qué límite pueden llegar a afectar? Uy, muchísimo. De hecho, la gente, además entra en una dinámica, en una espiral de nerviosismo muy interesante. Mira, te lo voy a resumir. Básicamente, la gente se encuentra mal, pero hiperventila. Empieza la dinámica de que cada vez me encuentro peor. Va médico, por supuesto, le hacen pruebas. Las pruebas, una tras otra, van saliendo bien. Los análisis de sangre, las radiografías, todo sale bien. Pero claro, en lugar de tranquilizar al paciente de que todo está saliendo bien, el paciente no piensa, digo, ¿qué tendré yo de peligroso que ni siquiera salen las pruebas? Con lo cual, aumenta la pelota, aumenta la pelota y termina entrando en un bucle de hipocondria que puede ser muy serio. De hecho, a la gente le baja calidad de vida, le hace incluso perder trabajo o romper con sus parejas o agrede a los hijos. En fin, se vuelve violenta, hay gente violenta porque se encuentra a disgusto. O sea, que puede ser muy limitante. De ordinario no llega a ser tanto, pero estudiantes que no se atreven a presentarse a los exámenes, por si se me suelta la tripa... Como ves, puede afectar a mucho el grupo de población porque la cabeza juega muy malas pasadas. ¿Y esto es lo que conocemos como síndrome de intestino irritable? Bueno, es un término que fue acuñado hace tiempo. Ya lo hemos diversificado un poquito más. El síndrome de intestino irritable es ese cajón desastre donde metemos, pues efectivamente, toda esta patología en la que vemos que hay una alteración funcional en el funcionamiento de las tripas, y sin embargo, no hemos descubierto un sustrato orgánico que sepa de dónde viene. De hecho, por ejemplo, muchas veces ves gente... Se está hablando del síndrome de permeabilidad intestinal, se está hablando de los cuadros de disbiosis o alteración de la flora intestinal, de cómo las bacterias de nuestro intestino intervienen en la producción de gases, en la forma de hacer la digestión. Y bueno, incluso de tecnologías como el 5G, cómo puede afectarnos eso a la flora intestinal, al descanso, las pantallitas, todos estos dispositivos... En definitiva, dentro de este cajón que hablábamos del síndrome de intestino irritable, estamos metiendo unas cosas hasta cierto punto esotéricas. Yo creo que no tanto. Mira, si me lo vas a permitir. Pero tengo aquí el libro que tiene un título un poco feo. Vaya mierda. Pero es que resulta que analizando precisamente la calidad de los excrementos, resulta que sabes cómo está de salud en la persona. Puedes saberlo y cada vez vamos a saber más, porque el análisis de la microbiota, de todas esas bacterias que tenemos en el intestino, tienen mucho que decir. Llevan muchos años gobernándonos todo el funcionamiento, empezamos a conocerlos ahora y nos estamos asombrando de lo que descubrimos. ¿De casi todas las enfermedades nos podrían hablar nuestros excrementos? Pues de bastantes, cada vez más. Mira, ya hay estudios que vinculan la calidad de la flora intestinal, ya no se habla de flora, yo sigo hablando de flora, pero se habla de microbiota, la microbiota intestinal con la depresión, con el insomnio, con la irritabilidad, con producción de cáncer de colon, con factores de absorción de determinados nutrientes, de vitamina B12, por ejemplo, de anemias, de demencia, también se empezaba a hablar. Yo creo que todavía un poquito cogido por los pelos, pero creo que el análisis de la microbiota intestinal, cuando lo sepamos, ahora que ya tenemos inteligencia artificial, manejo de big data, ordenadores cuánticos, cuando los tengamos, todo eso nos va a permitir saber qué pasa en el intestino, cómo están rigiendo las bacterias del intestino y están actuando en nuestro cerebro. Que el sueño también es muy importante para regular el intestino. ¿Qué podemos hacer cuando ni el ritmo de vida ni de sueño nos posibilita que el ritmo del intestino sea adecuado? O, dicho de otra manera, cuando nuestro intestino se desorganiza debido a esto. Claro, primero, yo siempre hago lo mismo, intentar, en primera instancia, descartar patología orgánica. La gente cuando viene con estos problemas lo que quiere es saber que no tiene un cáncer. O sea, no tiene un cáncer, pero a veces le descubras que tiene un hipotiroidismo y también hay que tratarlo. O que es celíaco, también hay que tratarlo. En fin, hay que descartar patología orgánica. Luego te queda un enorme conjunto de entidades en las que a lo mejor están involucrados factores, vamos a decir, modos de vida. Y de hecho, por ejemplo, el año pasado salieron varios artículos que vinculaban, fíjate tú, la mala calidad del sueño con el desorden de las tripas. O dicho de otra manera, prácticamente es imposible que una persona que habitualmente duerme mal, descansa mal, bien por pocas horas o bien porque las horas que duerme no llega a un nivel de profundidad, a una fase REM de producción de neurotransmisores, que recuperen la función intestinal, pues una gente que no duerme bien no puede tener un buen funcionamiento de las tripas. Les incrementa el nivel de sensibilidad, se vuelven muy irritables. Es como si yo te tocara un poquito así y tú dijeras, ¡ay! Pues ese dolor no debería sentirse como dolor, ese estímulo es excesivo. Y eso le pasa al intestino cuando, por ejemplo, uno acumula muchas horas de falta de descanso. Y esto se nota. Y los pacientes, en cuanto se van de vacaciones, por ejemplo, o se relajan, o logran dormir mejor, pues muchos problemas intestinales se les pasan. ¿Y cómo podemos controlar el cerebro si no podemos cambiar este ritmo de vida? Mira, la solución más al uso siempre es recurrir a los ansiolíticos. Bueno, como usted no gobierna la cabeza, pues vamos a tranquilizarle. Bueno, esto vamos a decir, es como un flotador. Es como una medida pasaría a flote. Pero lo importante en la vida no es ir con un flotador, es aprender a nadar. Y para eso hay que hacer modificación de conducta. Hay que cambiar el chip. Es decir, es verdad, es muy fácil decir, lo suyo es estrés. Pues no, se estresa. Vamos, claro, ¿y cómo no me estreso? Pues es que el jefe me adice y tal, no sé qué, y ahí voy a la carrera por todos los lados. Claro. Pues hombre, por lo menos sea consciente de que cada pecado tiene su penitencia. ¿Usted qué quiere? ¿Comer en cinco minutos y no hincharse? Pues eso no es lógico. Ah, no, pero me da una pastillita a mí que me permita seguir comiendo como los pavos y que no me hinche. O que si me hincho no me duela. También existe. Pero eso es perpetuar un vicio. Es decir, lo que vamos buscando es educar a la gente en hábitos saludables y en comprender que si usted se da un golpe, pues lo lógico que ahí donde se da un golpe eso se le hinche, se le inflame. Es una respuesta lógica. Que a lo mejor lo que usted tiene es que no atiende a su cuerpo. Pues la mayor parte de la gente que viene, por ejemplo, con estreñimiento tiene miedo a tener un cáncer de colon. Y la principal causa de estreñimiento no es el cáncer de colon. Que hay que descartarlo. Pero la principal causa de estreñimiento es que la gente no tiene tiempo de ir a cagar. Porque cuando te vienen ganas no vas. Y entonces, claro, si es así, yo lo digo a los estudiantes y digo, a ver, ¿cuántos sois estreñidos? Levantan la mano un 30%. Chicos, un poquito más de chicas que de chicos. Y se ríen cuando les digo esto. Pero ¿por qué se ríen? Luego digo, a ver, ¿cuántos de vosotros habéis venido a clase con ganas de hacer de vientre pero no habéis ido? Porque llegabais tarde. Pues claro, la mayoría. Y esto es un hábito que se va ensamblando un día tras otro y al final dices, no, es que a mí ya no voy a hacer de vientre porque no me vienen ganas. No, es que cuando te venían no ibas. Entonces, ahí es donde arrancan muchos problemas. Y como ves, el ritmo de vida tan desorganizado que llevamos es el que está contribuyendo a que tengamos unas tripas que se quejan y con motivo. Pues hay que seguir los consejos. Hay que ser un poquito más conscientes de nuestro cuerpo aunque nuestro ritmo de vida a veces nos impida pensar en ello. O por lo menos no quejarse, ser coherente. Es decir, si yo sé que me estoy pasando tres pueblos y estoy comiendo deprisa, hombre, lo que es lógico, es que menos que hincharme. O si me he quedado años aquí con la comida atravesada. Claro, si es que no le estás dando mordiscos como Dios manda. O sea, pues no tienes dientes bien, hay para que ir al dentista, etcétera, etcétera. Pero, en fin, cuidarse un poco, pero ser sensato. O sea, vamos a ver, una persona que tiene un problema doméstico, no sé, la desgracia de tener algún familiar enganchado a la droga o un problema severo. Es que es cierto que en esas circunstancias es muy difícil hacer bien la digestión o que te caigan bien los alimentos. Pero hay que interiorizar el problema, ver de qué manera farmacológicamente podemos ayudar al intestino a moverse, que sí que existen medicamentos para ello. Y, por supuesto, descartarle otra patología orgánica, porque una persona que tiene un problema de esta índole pues también puede tener unas hemorroides o puede tener una úlcera o puede tener una pancreatitis, puede tener otro problema adicional. Y entonces no podemos echarlo todo en el mismo cajón de esas tres. Claro, como usted tiene un problema doméstico, no. Aparte, tengo otro problema y una hernia de hiato, un reflujo, y eso lo tenemos que tratar. Pues muchísimas gracias, como siempre, por estos consejos para estar día a día mejor. Y a vosotros muchas gracias por ayudarme a hacer que la gente se cuide un poquito más.